El gobierno del presidente Nayib Bukele confirmó que ya se hizo efectivo el pago del seguro de vida a los familiares del personal de salud que ha fallecido durante la emergencia por COVID-19. El monto invertido en las pólizas es de 2.5 millones de dólares. Ya existen personal de primera línea que ha hecho uso de su seguro de vida. Desgraciadamente es una situación que como Ministerio de Salud sentimos mucho la pérdida de un trabajador de la salud específicamente cuando ha venido a ser clave en el manejo de esta pandemia. El Ejecutivo contrató a una empresa aseguradora con el objetivo de proteger a las familias de los profesionales que cada día arriesgan su vida tratando de salvar las de otros. El seguro de vida está totalmente funcional, el seguro de vida desde que se anunció está ejecutándose, ya existe personal de primera línea que ha hecho uso de este recurso. El gobierno del presidente Nayib Bukele agradece al personal de primera línea por todo el apoyo brindado en la lucha contra el COVID-19 y reitera el compromiso de seguir velando por su bienestar. Gracias por ver el video.